Yo soy Javier Alatorre, me da muchísimo gusto saludarlo, tenemos información importante. Hoy se dio este anuncio, un anuncio importante, Yusacel y Televisa conformaron una alianza que tiene como fin dar mejores precios y servicios a los usuarios de telefonía celular. Se concreta la alianza entre las empresas Televisa y Yusacel. En una operación de 1.600 millones de dólares, ambas compañías acordaron tener cada una el 50% de las acciones de Yusacel. Estos recursos se van a destinar íntegramente a la inversión en tecnologías, nuevos servicios y mejores precios a los usuarios de telefonía celular. Y no solo eso, la alianza Televisa-Yusacel permitirá ofrecer paquetes más competitivos en el mercado y contribuir así a fomentar la competencia. Es decir, con esta operación se impulsarán nuevos servicios de voz, datos y video, lo que permitirá ampliar la oferta y la cobertura de la red, a fin de incrementar de manera significativa el número de mexicanos que puedan tener acceso a ellos. Se trata de una alianza a favor de todos los mexicanos, que demandan una telefonía moderna de calidad y a mejores precios, lo que propiciará sin duda una mayor competencia en favor de los consumidores. También, esta inversión repercutirá positivamente en las tres C, competencia, convergencia y cobertura, previstas por la Presidencia de la República como ejes rectores de la política pública en materia de telecomunicaciones. Víctor Manuel Palacios, Azteca Noticias. El objetivo de la alianza es que los usuarios de la telefonía celular tengan una experiencia completamente nueva y satisfactoria en todas las áreas de servicio. Esta noche se reunieron los señores Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Emilio Azcárra Gallán para anunciar oficialmente la alianza entre las empresas Yusacel y Televisa. Me da mucho gusto de veras, Emilio, que estén con nosotros, estemos juntos en la Yusacel. Y bueno, de mi parte, la bienvenida a todo el equipo que ha hecho esto posible. Y se habló también de la importancia de una unión. Hemos visto que la alianza es la única forma de seguir adelante. Y a mí me da mucho gusto que sea Grupo Televisa porque no solamente traen dinero a la mesa, que es importante, pero también traen todos los contenidos y el conocimiento del mercado de consumo. Por su parte, el presidente de Televisa aseguró que este acuerdo que beneficiará ante todo a los consumidores será un éxito. Creemos en que hay una oportunidad muy grande. Estamos convencidos que el ir juntos es infinitamente mejor que no. El competidor que tenemos enfrente es un competidor muy fuerte. Pero pensamos que con el management que existe, con todos ustedes, con Adrián, con toda su gente, y con todo lo que nosotros podamos sumar, no nada más en la parte publicitaria, pero también en conocimientos, contenidos, etcétera, creo que esta va a ser una empresa ganadora y estamos convencidos. A su vez, el director general de Yusacel, Adrián Estekel, habló de los proyectos de expansión de la empresa. Tenemos un plan de negocios que es muy ambicioso, que es de crecer de los 2.3 millones de usuarios que tenemos a más de 20. Y eso no se va a dar sin ser los mejores en experiencia del cliente, en la tienda, en el call center, en la red. Esas son las cosas a las cuales nos tenemos que dedicar. Finalmente señalaron que con esta alianza todos ganan, ya que habrá una real competencia en el mercado y los ciudadanos tendrán más y mejores opciones a un precio justo. Beatriz González, Azteca Noticias.